Y por fin llegó el día. SRAM por fin debuta en el mundo de los motores para e-bikes. La verdad es que llega tarde, muy tarde al mundo de las e-bikes. Y a decir verdad, no ha creado, como mínimo todavía, su primer motor propio. Este motor que veis es de Bross, marca con la que ha colaborado en este lanzamiento. Y es que lo que presenta SRAM hoy no es un nuevo motor, sino un nuevo ecosistema de motor y transmisión que funcionan de la forma más integrada y autónoma posible. Es el sistema SRAM Powertrain, con el que se introducen los cambios automáticos y sin pedalear, todo ello confiando y ampliando su universo electrónico sin cables. Hemos tenido la suerte de poder contar con una e-bike con el sistema SRAM Powertrain durante una semana para rodar con ella tanto como quisiésemos en plenos Alpes franceses. Pero antes de hablar de nuestras sensaciones y de los puntos fuertes y débiles del SRAM Powertrain, vamos a explicaros toda su teoría, todas sus características y números. Si lo que quieres saber es cómo funciona el cambio automático, lo tenéis en la parte final del vídeo, pero vale la pena entender cómo funciona todo el sistema antes. Como os adelantamos, en el sistema SRAM Powertrain no es que el motor sea lo de menos, pero es un elemento en el que SRAM no ha entrado para nada en el desarrollo de su hardware. El motor va a cargo de Bross y eso sí, SRAM ha creado su propia personalización, especialmente a nivel de software, para adaptarlo a sus necesidades. Si quieres cifras, se trata de un motor con una potencia pico máxima de 680 vatios y un par máximo de 90 Nm. No es un motor ligero y entra dentro de la categoría de los Full Power con un peso de 2,9 kilos. La siguiente parte de su sistema es su batería. Los fabricantes de bicicletas tienen dos opciones a escoger, ambas usan celdas 21700. Una batería es de 120 vatios hora, que pesa 4,1 kilos, es una batería con un sistema de instalación deslizante para poder hacerla fácilmente desmontable y con un tiempo de carga de 0 al 100% de unas 5 horas, usando un cargador 4A. Y la otra opción es una batería de 630 vatios hora, con un peso de 3,1 kilos y un sistema de fijación con clic inclinable. Su tiempo de carga es de unas 4 horas y media. Obviamente no podemos escoger la batería que queramos y vendrá determinada por la elección del fabricante de la bicicleta. Además, existe un extender de 250 vatios hora, con un tiempo de carga de unas 2 horas. Tiene un sistema de fijación propio y va en la zona del portavidón. Siguiente elemento, el display. Se integra en la parte superior del tubo superior, como ya es muy habitual en las eBikes. Es el cerebro del sistema. Cuenta con una pantalla a todo color, que usa un cristal Gorilla Glass. Es a prueba de agua y muy brillante. En ella encontramos dos botones, el de encendido en la parte superior y el botón AXS en la inferior. Una pulsación larga en el de encendido sirve para encender el sistema y una pulsación corta para desconectar la asistencia o entrar en modo servicio. En el botón AXS una pulsación corta nos permite cambiar el modo de asistencia, que os adelantamos, solo tiene dos. Y una pulsación larga sirve para iniciar el proceso de emparejamiento, ya sea con los componentes AXS, con el cirocomputador o con la app de smartphones. El siguiente elemento son las manetas SRAM PodController, que es obligatorio usar con el sistema. No podemos emplear las manetas AXS anteriores y tampoco podemos prescindir de ninguna de las dos manetas. Aquí tenemos a nuestra disposición cuatro botones, dos en cada maneta, y cada uno con una función. En la maneta derecha una pulsación corta de cualquier botón sirve para cambiar de marcha, de ser para subir o para bajar. Y la orden se ejecutará aunque tengamos activado el sistema de cambio de velocidad automático. Una pulsación larga en el botón superior activa o desactiva el sistema de cambio automático. Y una pulsación larga del botón inferior activa el menú para ajustar la sensibilidad del cambio automático, de lo que hablaremos después. En la maneta izquierda una pulsación corta del botón superior sirve para cambiar de modo de asistencia. Y una pulsación mantenida activa el modo walk del motor. Y el botón inferior se usa para activar la tija telescópica RockShox Reverb AXS. Bien, ahora que sabes para qué sirve cada botón en la configuración de serie, te diremos que lo puedes personalizar todo a través de la aplicación AXS. Al emparejar el SRAM Power Train tendrás nuevas opciones en la aplicación, y entre ellas la de configurar la función de cada botón según tu gusto. También puedes ajustar el nivel de asistencia de cada modo, activar o desactivar el cambio automático, y ajustar su sensibilidad. Las mismas funciones que los botones físicos, pero a través de la app. Y el último elemento es contar con un grupo de los SRAM Eagle Transmission, sin importar el modelo, el XXSL, el XX, el 30 o el GX. En la mayoría de casos, veréis que sale un cable del cambio, puesto que sustituyen la batería del cambio por un conector por cable para que se alimente de la batería de la E-Bite. Aunque puede funcionar con la batería propia del cambio sin cable. Hay un elemento más, que es el imán para controlar la velocidad. Lo han bautizado como Speed Ring, y no es solo un imán, son varios, integrados en una pieza que se monta en los discos de freno de 6 tornillos, y de la cual no hay versión para discos de freno Center Lock. Son varios imanes para lograr que su sensibilidad y precisión calculando la velocidad sea máxima. Ahora que conocemos todo el hardware, llega la hora de explicar el sistema. En cuanto al funcionamiento del motor, el SRAM ha optado por crear solo dos modos de asistencia. El Range, pensado para prolongar la autonomía. Y el Rally, pensado para sacar el máximo partido al motor. Fácil y sencillo, sin complicaciones. Se puede ajustar el nivel de asistencia de cada uno con la aplicación. Y vamos a la parte importante del SRAM Powertrain, su sistema de cambio automático que han denominado AutoShift. De entrada, debes saber que puedes activar o desactivar el cambio automático desde la misma maneta de cambio, y que, aun con el cambio automático activado, puedes hacer cambios manuales con los botones que se ejecutarán sin problema. Es decir, llegados a una situación límite, puedes decidir cambiar de velocidad por ti mismo aunque el cambio automático esté activado. Disponemos de 7 puntos de ajuste para el cambio automático. Un punto intermedio y 3 puntos hacia cada extremo, que suponen más sensibilidad al cambiar o menos sensibilidad en función de la cadencia que llevemos. Porque el elemento clave que usa para saber cuándo cambiar es la cadencia. En nuestro caso, lo dejamos un punto por encima del punto de partida, tirando hacia el lado de mayor cadencia. Al pedalear por primera vez con el cambio automático activado, la primera sensación es de intrusismo. Son muchos años cambiando a mano, y que de repente los cambios se ejecuten automáticamente cuando el sistema decide resulta intrusivo. Cuanto más tiempo lleves montando en bici, es probable que más intrusivo te parezca. Obviamente debes saber encontrar el punto de cambio donde mejor encaje con tu cadencia habitual, para optimizar el momento en que se ejecutan los cambios. Y es algo que te llevará un tiempo. Cuantas más horas hagas con el cambio automático, más natural te parecerá, y poco a poco se irá desvaneciendo esa sensación de intrusismo. La ejecución de los cambios es sensacional. Cuando probamos los nuevos grupos SRAM, os dijimos que nos parecían especialmente buenos para e-bikes, por su increíble capacidad de cambiar con finura con la cadena a máxima tensión. Algo que sucede mucho más en una e-bike que en una bici convencional. Pues aquí es donde sale a relucir todo lo bueno de las transmisiones Eagle Transmission y su solidez cambiando. Comprobar cómo cambia, solo de piñón, en las subidas más inclinadas, mientras vamos en el modo rally y pedaleando al máximo sin inmutarse, es algo impensable hasta ahora. Y un pilar fundamental en la eficacia y efectividad del cambio automático. Cualquier pequeño desajuste en el cambio o imprecisión en los cambios arruinaría la experiencia de cambio del sistema. En marcha acabas conociendo cómo reaccionar al sistema e incluso acabas siendo capaz de forzar cambios cuando nos interesa, simplemente jugando con nuestra cadencia. ¿Quieres que adelante una subida de piñón, por ejemplo? Pues reduce un poco la cadencia y lo hará. Pero recordad que siempre podemos mandar nosotros si cambiamos manualmente con los botones de la maneta. El sistema de cambio automático se complementa con una función especialmente útil, la capacidad del sistema para cambiar sin pedalear. Es decir, si vamos sin pedalear y ejecutamos un cambio, el sistema hace girar el plato sin mover las bielas y ejecuta el cambio. Y eso lleva a una nueva función aún más útil. Mientras vamos sin pedalear, el Runt Powertrain va ejecutando cambios para tener siempre engranado el piñón más adecuado en función a nuestra velocidad. Eso permite coronar una subida con el piñón grande, ponerte a bajar sin dar pedales y comprobar cómo el cambio va bajando piñones solo, en función de la velocidad que vamos cogiendo. Y al revés, imagínate la subida a la que llegas con inercia a mucha velocidad y se va inclinando y tú perdiendo velocidad, pero sin que aún pedales. El sistema irá subiendo piñones a medida que vas perdiendo velocidad, para que cuando llegas a dar pedales, te encuentres el piñón adecuado. Todo de forma muy transparente y sin que te enteres más allá del ruido del propio cambio. También es muy útil para arrancar de parado, puesto que al parar, el sistema habrá subido piñones para posibilitar que emprendas la marcha de forma cómoda, sin exprimir el motor en un rango de cadencia en el que no trabaja bien. Si queréis un resumen global de nuestra experiencia, lo dividiremos en dos tipos de ventaja según el tipo de rider. Si eres un rider experimentado, el Zoom Powertrain te permite centrarte en conducir y olvidarte de los cambios. Y cualquier avance que te permita centrarte en conducir y elimine cosas en las que pensar es bienvenido. Aunque sabemos que para alto rendimiento, la mayoría preferirá tener siempre el control del cambio. Pero la gran ventaja la encontrarán los usuarios principiantes, que se desentenderán por completo de la transmisión. Simplemente pedalear y frenar, sabiendo que el sistema les hará ir siempre en un rango de cadencia óptimo para el motor, algo que es uno de los principales errores en usuarios principiantes de eBikes. Como veis, el SRAM Powertrain es una novedad más grande por sus funciones en la transmisión que por el hecho de traer el primer motor con sello SRAM. Pero aunque SRAM ha llegado tarde al mundo de las eBikes, ahora puede jugar la baza de ofrecer un pack completo de motor y transmisión con una función adicional tan tentadora como es el cambio automático, igualando la propuesta de Shimano y destacando sobre otros fabricantes como Bosch. Eso sí, su implantación en el mercado no va a ser tan fácil como lo es con sus transmisiones, puesto que son los fabricantes de bicis los que deben decidirse a apostar por crear cuadros en torno al motor gross. Por ahora Transition, Nookproof, Propaint y Gas Gas ofrecerán bicis de serie con SRAM Powertrain y pronto habrá otra marca española en sumarse a esa lista. Con la función de cambio automático ya lista y sabiendo que SRAM ha comprado varias empresas relacionadas con los motores de eBikes, está claro que este es solo el primer paso de SRAM dentro del mundo de las eBikes, de los muchos que está preparando para dar.